Portland, Oregon. Sonido, Energy. Nuevamente, desde Panteros, Washington, para San Andrés, Vila, Guapan, Puebla. Los peligrosos de la 97. Y así suena este cumbión, con el sonido cibernético en el estado de Washington, y el sonido Energy en el estado de Oregon. Y para toda la banda solidera. Oye, que es amor. ¡Epa! Allá en la Mixteca poblana, existe un pequeño rincón, donde la gente siempre trabaja, es noble y de gran corazón. Se llama San Andrés, Vila, Guapan, un pueblo bendecido por Dios, y muchos están lejos de casa, buscaron un futuro mejor. San Andrés, Mimia, Guapan, San Andrés, Mimia, Guapan. Somos de ambiente, somos alegres, es nuestra feria el 30 de noviembre. La gente es buena y de corazón puro, ser de este pueblo es nuestro orgullo. ¡Pu pa, 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 pa! ¡Qué loco! Esto es para que la bailen, el Meños y el Vicky. San Andrés, Mimia, Guapan, la cuna de... Los peligrosos de la noventa y siete. Y así la bailan, las esposas de los peligrosos de la noventa y siete. Y el saludo va para Pablo González, el Ocareño, el Baches, Picos, Martín, Chalos, el Casillas y el Macanas. San Andrés, Mimia, Guapan. San Andrés, Mimia, Guapan, San Andrés, Mimia, Guapan. Somos de ambiente, somos alegres, es nuestra feria el 30 de noviembre. La gente es buena y de corazón puro, ser de este pueblo es nuestro orgullo. Como te extraño, mi maldito pueblo fantasma. ¡Ay, Gavilán! Y nos vamos, porque es fin de semana y se bebe. Los peligrosos de la noventa y siete. 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 Los peligrosos de la noventa y siete.